Estoy tan enojado que me voy a ir para mi cuarto y voy a azotar la puerta, pero no lo voy a hacer. ¿Y por qué no lo vas a hacer? Porque en mi cuarto hay una cortina, no tengo puerta. Oye, ¿y por qué decidiste estudiar psicología? Sencillo, me entero de los chismes más recientes y lo mejor de todo, me van a pagar. Cuidado con ese té, ese té seca la matriz, ten cuidado, no lo tomes. Ay, disculpa, yo no sabía, gracias por avisarme. Oye, pero yo no tengo matriz. Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. ¡Bow, bow, bow! ¡Ja, ja, 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 ja! Del cielo cayó un pintor para dibujar tu hermosura. Cuando vio tu gordura, se regresó por más pintura. Estaba yo en el estacionamiento de un centro comercial, cuando una persona me sacó una tijera. Yo rápidamente le saqué una piedra y le gané. Tengan cuidado, en los malls andan gente jugando piedra, papel o tijera. Este es Lindo Pulgoso, un perro muy recordado desde los años 1965. Tenía la capacidad de reírse de sus enemigos cuando les ganaba. Roar, roar, roar! Ha, 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 ha! ¡Gracias!